El 29 de septiembre, nuestra Iglesia Católica celebra la santidad de tres grandes arcángeles, cuyos nombres aparecen en la Biblia. Estamos hablando de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Este es el Día de los Santos Arcángeles, día maravilloso para descubrir la diferencia entre la enseñanza que nuestra Iglesia Católica tiene sobre los ángeles y lo que en cambio propone esto que algunos llaman nueva era. Vamos a comentar un poco sobre esa diferencia porque hay mucha confusión. Hace poco, precisamente, pasaba por el frente de una librería y encontré que había muchos libros sobre los ángeles, muchos. ¿Cómo conocer tu ángel? ¿Cómo conectar con tu ángel? ¿Te envío mi ángel? Cosas así parecidas. Nada de eso tiene que ver con la Iglesia Católica. La enseñanza que la Iglesia Católica tiene sobre los santos ángeles es muy breve, es muy discreta y es muy profunda. Básicamente, lo que enseña la Iglesia es que los ángeles son criaturas, es decir, son obra del único Dios que es creador de cielos y tierra. Que son criaturas completamente espirituales, es decir, que no tienen esta materia que nosotros llamamos cuerpo, ni ninguna otra forma de materia. En ese sentido, los ángeles están como en el mismo rango de lo que pueden ser nuestros pensamientos, lo que pueden ser las ideas. Pero, por supuesto, los ángeles no son simplemente ideas nuestras. Diría Santo Tomás de Aquino, son ideas de Dios, pero que no han quedado como son las ideas, sino que Él mismo ha querido darles el ser, un ser espiritual. Como ellos son seres espirituales y nosotros, en cambio, los seres humanos, somos materia y espíritu, somos alma y cuerpo, porque el alma es la forma sustancial de nuestro cuerpo, entonces no hay manera de que un ángel se vuelva ser humano, ni hay manera de que un ser humano se vuelva ángel, que es una de las cosas que lamentablemente se repiten más en la Nueva Era. Se quiere presentar en la Nueva Era como si nosotros, los seres humanos, fuéramos seres puramente espirituales, que estamos con una especie de vestido, que sería el cuerpo. Y por eso las ideas de la Nueva Era son muy próximas a la reencarnación, cosa que, por supuesto, es absurda, cosa que, por supuesto, es contraria a nuestra fe. ¿Por qué? De ninguna manera la reencarnación tiene que ver con nuestra fe cristiana. Nosotros afirmamos que los seres humanos, que nosotros los seres humanos, fuimos creados y somos criaturas al mismo tiempo corporales y espirituales. Y de hecho, es parte de nuestra fe lo que decimos en el credo, que nosotros creemos en la resurrección de la carne, diciendo, y con esto estamos indicando, que nosotros creemos que nuestro destino eterno no se queda únicamente en una especie de inmortalidad abstracta, sino que nuestro cuerpo, oye eso, nuestro cuerpo, está llamado a la resurrección, a imagen del cuerpo resucitado de Cristo. Por eso nosotros ni fuimos ángeles, ni somos ángeles, ni por la perfección de las virtudes, o de la sabiduría, o de la caridad, vamos a ser ángeles. No, no lo somos. Ni ellos son nosotros, ni ellos van a ser como nosotros. Criaturas diferentes, con la característica de que nosotros estamos sometidos, precisamente por nuestra realidad material, corporal, nosotros estamos sometidos al curso del tiempo. Y por eso nosotros los seres humanos somos capaces de conversión. Los ángeles, en cambio, que no tienen realidad corporal, pues no tienen tampoco posibilidad temporal, y por eso tampoco tienen posibilidad de conversión. El tipo de conocimiento que tiene un ángel es un conocimiento como intuitivo, es un conocimiento como todo a la vez. Y ese conocimiento del ángel hace que no pueda haber nueva información y no pueda haber posibilidad de conversión para el ángel. Porque es que date cuenta que la conversión siempre supone el descubrir, el ver despuntar una nueva verdad dentro de mi corazón. Yo no sabía que Cristo me amaba tanto, por ejemplo. Por ejemplo, el ángel no tiene esa posibilidad. Por eso los ángeles, si han rechazado a Dios, ese rechazo es definitivo. Podríamos decir que es para toda la eternidad. Y esa es la condición de los demonios. Mientras que los ángeles, que quizás siendo tentados de rechazar a Dios, no lo rechazaron, son bienaventurados por toda la eternidad. Qué hermoso, qué hermoso acercarnos a la realidad de los santos ángeles. Qué hermoso conocer lo que nos enseña la iglesia. ¿Dónde puedes profundizar esta enseñanza? En el catecismo de la iglesia católica. Ahí puedes, ahí puedes entrar en la profundidad de lo que enseña la iglesia sobre los ángeles. Pero por favor, por favor no pierdas tu dinero. No le des más dinero a los enemigos de la fe cristiana. A aquellos que vendiendo ese tipo de libros, por ejemplo, en las librerías esotéricas o de nueva era, están haciéndose con más y más fondos de los católicos ingenuos, de los católicos que no conocen y no valoran su fe. Eso hay que detenerlo porque la verdadera enseñanza de la iglesia es muy hermosa y no tiene por qué quedar sepultada.